Seguimos en la Corte del Pueblo. No, no, no es animal. Es un animal, señor juez. No es animal, está parado. Es un animal porque me ha maltratado mucho. Señora, ¿quiere seguir hablando? Cambie su actitud. ¿Quién es? ¿Quién es? Este señor. Así me gusta, porque usted no quiere que él diga esta vieja con pelo corto, fea, chaparra, gorda, apestosa, porque yo posiblemente esté de acuerdo con él. A ver, ¿y qué pasó? Bueno, este señor es dueño de una marqueta. Y él tiene un carro de una lonchera. Sí, y... Entonces yo me puse a un lado de la marqueta. Sí. Con mi carrito de lotes. Sí, y... Desde que yo llegué ahí, él me ha estado amenazando. Él es una persona muy egoísta porque no me deja vender tranquilamente, como yo quisiera. ¿Está usted en propiedad pública o propiedad privada? Pública. ¿Pública? ¿Está en la calle? En un lado. No, no. ¿Está sobre la calle? ¿Está sobre la calle o sobre propiedad que no pertenece a la ciudad? Sobre la calle. En la calle. Ok. ¿Y qué pasa? Entonces este señor, lo que él ha hecho es que me amenaza para que yo me quite de ahí, porque él vende tacos, burritos y todo... Menos elotes. Menos elotes. ...de la comida del pueblo. Ajá. Entonces, como ve que... Y usted vende elotes. Yo vendo elotes, pero... Usted es como las señoras que venden los elotes en la Ciudad de México, que van con los carritos ahí, chiflando que tienen los elotes. Así es. Y uno le pregunta, oiga, Marchanta, ¿el elote está bueno, está suavecito? Sí. Y todas esas señoras tienen unas uñas en el pulgar que se parecen como cuchillos. Y hacen así, sí, jefe, mire. Y se lo meten ahí al elote y trabajan por horas enteras, tienen mucha fuerza para que uno piense que los elotes están suavecitos. Y cuando uno lo toma y le da una mordida, si uno tiene dientes postizos, mijo, se quedan en el elote porque están más duros que mis pies. Y ahora, ¿y él amenaza de qué? Porque es que él no quiere que yo venda elotes. Entonces, porque toda la gente va a comprar los elotes y en lugar de comprar los tacos que él vende. Bueno, ¿quién sabe? Se van a poner gordos comiendo la misma porquería de cualquier forma. Entonces, lo que el señor hizo fue hablarle a la policía para que me quitara de ahí. Y vino la policía y la quitó de ahí. Sí, me quitó mi carrito, se lo llevó. Entonces, yo perdí una semana de trabajo. Y él nomás, increíble. ¿Y usted llamó a la policía, señor? ¿Sí o no? Mentira. ¿Llamó a la policía? Mentira. ¿La llamó o no? No. ¿Sabe qué? Tiene el derecho de llamarla cuando se le dé la real gana. Sí, pero lo que dice la señora es mentira. Señor, oye lo que esta mujer acaba de decir. Sí. No, usted no lo captó. Si lo hubiera captado, me hubiera dicho, señor juez, no tengo yo el derecho bajo la ley de llamarle a las autoridades cuando yo pienso que alguien está violando la ley. Mi respuesta sería absolutamente que sí, señor. Señor juez, si llamé a la policía o no llamé a la policía no tiene nada que ver con este caso. Pero si los llamé, es mi derecho de llamarlos. Y yo no tengo nada que ver si la policía encuentra que ella ha hecho un crimen o ha violado la ley en una forma y le quitan su mugre carrito. Eso sería la forma inteligente de hablar. Es que lo que pasa que yo no la llamé puesto que ella la llamó primero. Sí. Ella llamó a la policía. Óigame. Ok. Le estoy tratando de explicar algo a usted. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. Seguimos en la Corte del Pueblo. Le estoy tratando de explicar algo a usted. Que cualquier persona tiene el derecho de llamar a las autoridades cuando piensan que alguien está violando la ley. ¿Me entiende? Sí. Entonces, no me importa si ella los llamó o usted los llamó, pero finalmente vino la policía. ¿De acuerdo, señora? Sí, señor juez. Y la policía llegó a la conclusión de que usted había violado ciertas leyes. ¿De acuerdo? Así es. Porque no tenía ciertos permisos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pero fue... Señora, no me importa si él fue... Pero fue él. ¿Y qué? ¿Y qué? La ley le da ese derecho. Pero la cosa no quedó ahí, señor juez. ¿Y dónde quedó? Lo que pasa es que yo tengo tres niños que mantener. Y este señor, por su culpa, porque él fue... Señora. Él fue. Señora. Entonces, ya va a ver lo que yo hice. Yo fui y hablé a salubridad para que vieran su mugroso... Muy bien. ...changarro que tenía. La ley le da el derecho de hacerlo. ¿Y qué pasó? A él lo multaron y lo clausuraron por un mes. ¿Y qué? Porque a él le encontraron que... ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después de eso? Yo llegué y puse otra vez mi carrito. ¿Y? Y yo seguí trabajando ahí. ¿Y? Entonces, este señor lo que hizo fue destrozar mi carrito. ¡Pah! Él destrozó mi carro. Entonces, a mí me avisó una señora. Y llegamos y le tomamos unas fotos que aquí las traigo. ¡Ay, comisiera! Yo traigo estas fotos. Ya. ¿Por qué hizo eso? Lo que esta señora argumenta desde el principio, todo es mentira, señor juez. Señor. Esta señora... ¿Rompió usted su carro o no? Ok. ¿Quién vio que lo rompió? Toda la gente. Toda la gente lo vio. ¿Dónde hay un testigo? Toda la gente. ¿Dónde hay un testigo? Toda la gente. No traje ningún testigo. Solamente las fotos. Ahí están las fotos. Señora. Señora. Por Dios mío. Que Dios me ayude porque voy a agarrar un ataque de corazón. Yo voy y le des... Hago, pero... Pedazos a su mugre carro porque sus mugres, elotes, no sirven para nada y hacen que mis dientes se me pongan sueltos. Y finalmente lo rompo en pedazos. Pero usted no me ve, usted no me ve que yo lo hago, pero la señora allá del vestido rojo vio que yo lo hice y usted viene acá y me enseña una foto de su mugre carro desecho en pedazos. O viene con un juez y dice, este hombre lo rompió, pero no lo puedo comprobar que lo hice porque no traje a la mujer que lo vio. ¿Cómo gana usted la demanda? Ahí están las fotos. La foto no comprueba que lo hizo, no sea una babosa. Tienen que ver las fotos. Ay, por favor. Acaba de perder la demanda, sálgase. Piense con la cabeza la próxima vez. All right. Everyone leave the courtroom. We're gonna go one door. Hold on. We're just going to say goodbye to our viewers. Por acá, por favor, cito la salida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Así es como concluye la Corte del Pueblo el día de hoy. Por supuesto que usted es nuestro invitado de honor para la próxima. Fidel Juárez García los invita, por supuesto. Para entonces, quiero traer a ustedes ahora la información al día. En este caso, el que acaba de concluir, quédese con nosotros. Supimos que en la actualidad, la señora Rivaldo tiene una taquería donde se comenta que tiene los platos más sabrosos de la zona. Y, por supuesto, sigue vendiendo elotes. Asimismo, el señor Rueda dice trabajar como albañil donde gana más dinero que como lonchero. Nos admitió que nunca fue bueno para la cocina y por eso la gente prefería los elotes de la señora Rivaldo. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo. Acá tenemos una carta de Juana Méndez de San Diego, California. Señor Franco, antes que nada déjeme decirle que se ve muy guapo y que todas mis amigas le mandan saludos. Ay, mija, ¿qué carajos quiero saber eso? Mi problema es con el mecánico Rafael Suárez. Nunca me compone el carro a tiempo y la última vez me dio un carro de su propiedad para que me transportara. Se me descompuso en plena carretera yendo hacia Tijuana. Tuve gastos. Que la culpa es mía por no avisarle hasta dónde iba y que el carro solo era para distancias cortas. Creo que tengo razón y derecho a mi dinero. Mil gracias, Juana Méndez. Juanita, lo primero es no seas taruga y no sigas yendo con un mecánico que es un incompetente. Segundo de todo, demándalo. Demándalo. Consigue tus 800 dólares. Si yo fuera el juez, ganas el caso, mija. Y que la gente sepa. Si van a ir con mecánicos incompetentes y siguen yendo con el mismo idiota, la culpa la tienen ustedes. Piensen con la cabeza. Así les respondo. Si usted no sabe qué hacer y busca una respuesta legal, escríbanos su carta a El Juez Responde a la dirección que aparece en pantalla.